A la agua mira un poquito ligeramente un poquito más recuerda que cuando el codo de atrás lo baja ligeramente hacia abajo tratando de buscar una pequeña diagonal de los 30 grados del hombro delantero hacia arriba acuérdate que tú la metes por el center field contra el muro y da honrones entonces trata de buscar ese ángulo exacto ese ángulo perfecto con el hombro delantero pero fíjate hay una clave hay un detalle del cual casi nadie habla cuando tú bajas el codo trasero fíjate que va para buscar ese ángulo con el hombro delantero si el codo termina pegado en las costillas es un fly fly a tercera fly al del fin corto inofensivo no sé a veces hasta fly al queche porque porque la diagonal del hombro delantero no la vas a hacer en 30 grados se va a ir a 40 a 50 grados por el propio movimiento la tendencia morfológica de esa terminación del codo pegado a las costillas hace que el hombro delantero se vaya más aún más de 30 grados hacia arriba entonces la clave está en que cuando esa terminación del codo trasero cuando tú lo bajes salga ligeramente determine despegado de las costillas ligeramente esa es la clave para que la bola para que el hombro delantero puede hacer ese ángulo y la fuerza está ahí la fuerza tú la tiene ya me entiende así que todo está en ese pequeño movimiento vamos 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 Gracias por ver el video.